Tom Riddle Porque luego cuando le dice a Harry Cuando está en la cámara de los secretos al final Que le dice ¿Cómo puede un niño haber matado al mago más poderoso? Porque yo soy él Sí, pero él es el del cuando estaba en el instituto Que es lo que queda en el diario Pero es claro, él es el diario y ese diario tiene vida Ese diario ha viajado por todos lados Él no es exactamente, es una parte de suya Pero no es, yo creo que no es él como persona joven Que es un horror crux El primero de todos Que todavía no había ni puta idea de que era eso Hasta mucho después, pero es uno que no se nos olvide Que pasa una cosa muy curiosa Que se metieron en un marrón cuando lo hicieron En J.K. Rowling cuando lo escribió Porque dijo, voy a hacer la gracia de que esto sea su nombre Sea un anagrama Que se llama Tom Marvolo Riddle Y que sea I am Lord Voldemort Claro, ¿qué pasa? Que luego lo querías traducir Y es como, claro, en España tuvimos suerte Porque dijeron, bueno, pues Soy Lord Voldemort Entonces solo tenemos que cambiar Una de las tres letras La I por una Y Las otras dos por una S y una Pues bien, pues entonces Tom Marvolo Riddle Tom Sorvolo Riddle Para que claro, luego en otros idiomas Igual, se te viene un poco arriba Y claro, luego tenemos Bueno, en italiano Tenía que llamarse Para que eso tuviera sentido Tom Orvolosón Riddle Bueno, más o menos Pero es que en Francia Tuvieron que llamarle Tom Elvis Jedusor ¿Qué dices? No me jodas Con sus santos cojones Dijeron, pues para que cuadre Riddle Riddle no cuadra, no Pues Tom Elvis Que me gusta mucho que se llamé Elvis Tom Elvis Oye, que por primera vez No mandamos saludos a Latinoamérica No, a Francia A Francia Hoy os libráis Hoy os libráis Tranquilos Madre mía Bueno, ya nos dirán de todo Están diciendo Hermión En este programa Bueno, Hermión Hermión, Hermión, Hermión Hermión Ahí, ya lo tenéis Oye, pero claro, Sorvolo Ni tan mal Pero en la película no hay cojones Porque está escribiéndolo en el puto diario Y lo escribe Luego Tom Riddle Hace el anagrama Te ha jodido Ahí pusieron un subtítulo Y a tomar por culo A tomar por culo No, pues cuando es una cosa de Pixar o tal Todavía te cambian el original Sí Pero era muy pronto para hacer algo así 2002 2002 No, no Pues muchas cosas curiosas Como esa En esta película Como esa película Hay que recordar que es la segunda película Dirigida por Chris Columbus Que es una especialista en dirección con niños Especialista en la Navidad también Por qué no decirlo ¿No? Solo en casa y tal Y fue la última No sé si recordáis el documental que salió en HBO Sobre Volviendo a Howard ¿No? ¿Cómo se llamara? Claro Que hablaba Chris Columbus por supuesto Y el resto de directores Alfonso Cuarón Que ya dirigió la tercera O David Yates O esta gente La de después Y que acabó escaldado Yo creo Chris Columbus Con esto de las películas de Harry Potter Acabó un poco quemado Porque como que le exigían mucho Y se hacían tan rápido Siempre ha dicho que no dirigió la tercera Porque quería pasar más tiempo Con sus hijos en casa Porque debe ser que en dos años O bueno Desde antes Creo que hubiera sido como tres o cuatro años No había sus hijos Pero prácticamente nada Veía más a los niños Que hacían los actores Que a sus hijos Se quedó de productor Para mandar un poco en la tercera Pero Pero sí Yo creo que debió acabar un poco Decir Oye pues mira Yo me lo estoy pasando bien Estas películas están quedando guay Pero igual quiero tener un poco de vida también Claro También última película Que vemos a Richard Harris Como Dumbledore Es otro detalle Que murió el mismo año 2002 No sé si llegó a ver la película estrenada Creo que no Creo que no Entonces bueno Dumbledore Muerto Ya está ¿Por qué no aceptaron la trama? No luego cambia Pues hay muchas cosas curiosas En esta película Se me vienen muchas a la cabeza A mí No y además De estas pelis Mola mucho Como decías El documental este Porque mola mucho ver El making of de estas películas Todo lo que está haciendo Y además que esta peli Está muy bien hecha Porque tiene muchas cosas Que están hechas de verdad Bueno hablábamos de lo de la mano Eso está muy guay Ver las imágenes Como se lo pasan Como se ríen un montón Viendo Comentaba Fer El traga babosas Pues es que Ron Echaba babosas de verdad No están hechas por ordenador Las echaban Y tuvieron la decencia De hacerle una especie De Era pues un cacharrito Que le ponían sabores Entonces claro Igual se estaba comiendo una babosa Y sabía fresa O limón Ay que rico Que también es un pedazo de bicho Que para meterte eso en la boca Hostia Tenías que estar como Ahí un buen rato Pero por lo menos No le sabía Hay que practicar Hay que practicar un poquito Pero lo que decía también Que me gusta que esta peli Tiene muchas cosas prácticas El Fénix Hay escenas Que es de verdad Es un Fénix de verdad Miguel Es un Fénix de verdad ¿Sabes que Richard Harris Pero Miguel No, no, no Es que no me has dejado Yo no palco tan bien como tú Pero no me has dejado Perdón, perdón No, no Que Richard Harris Lo vio Y se asustó Pero si los Fénix no existen ¿Qué hace aquí una vez Fénix de verdad? Esto no puede ser No puede estar pasando Igual ya también un poco un señor mayor Que estaba más Estaba chacheando Yo creo que No es broma No, no es broma Porque murió Murió, murió Pero se cuenta una anécdota Que llegó a decirlo Y también muchas veces En la escena final En la que aparece en la cámara secreta El basilisco Es un basilisco Que es un animatrónico Que construyeron de tamaño Basilisco natural El basilisco que conocemos Claro Y me gusta mucho Porque creo que quedó muy bien Joder, es verdad En las escenas hay muchas Que está por ordenador Cuando se mueve mucho y demás Pero también Hay momentos en los que Es el animatrónico Y que quedó muy guay Sí, muy Jurassic Park Sí, sí, sí Súper chulo Y creo que quedó muy guay Basilisco que se dice En la película Que va por las cañerías ¿No? Que va por las cañerías Yo siempre he imaginado Buenísimas cañerías Las cañerías No, porque date cuenta Que Harry cuando escucha Las paredes Joder, pues está oyendo Lo que hay inmediatamente Detrás de la pared Y son las cañerías De una casa normal ¿No? No, no, claro Es una cañería Es una cañería Es mucha mierda Hay que desalojar Pero a mí lo que me da Un poco A mí me da un poco de pena Porque es el basilisco Con más mala suerte del mundo Porque recordemos El basilisco Lo que hace Cuando te miro Cuando le ves a los ojos Es que te mata Sí O sea, te mata Y en la película No mata a nadie el basilisco Ni una sola persona Se muere por el basilisco Porque qué casualidad Que el gatito Le ve a través del agua Y el otro Le ve a través de la cámara Y el otro Le ve a través de un fantasma Y el otro de un espejo Y al final Nadie lo mira Y no mata a nadie Y cuando está ya Puntito a puntito a puntito De matar Un pájaro Parece un puto pájaro De la nada Y te saca los ojos Por culo Ese pájaro por lo menos Va a aposta A arrancarle los ojos Sí, sí Tenía más sentido Desde luego Había matado a alguien Eso así A Mirthel la Llorona Que no la hemos dicho en personajes Qué gran personaje La odio No me gusta nada Esa niña Esa niña Que la actriz tenía 37 años Cuando hizo De Mirthel la Llorona Se le nota Se le nota No me gusta No me gustaba mal rollo Mirthel la Llorona Gran fantasma Mejor persona Oye Como hablábamos también Del basilisco y del fénix Hay una cosa muy importante Y es muy curiosa A ver Y es que En la espada de Godric Gryffindor Nunca os habéis preguntado ¿Por qué cojones Un mago necesita una espada? O sea Es verdad Es verdad Es un arma Es un arma absolutamente Estúpida para un mago Tiene las varitas Y dices tú Pues era un arma Que era precisamente Para defenderse De los Muggles Porque claro Los Muggles Muy por aquel entonces Los Muggles estaban Bueno Es como brujería Hechicería Es un ser raro Pues él lo que tenía Era una espada Para defenderse de eso Recordemos que Según la historia Que cuenta McGonagall Howard se fundó Hace mil años Por los cuatro fundadores ¿No? De las casas Y bueno Pues me cuadra Que se hubiera que enfrentar A los Muggles Ya pero O sea La cosa es que Los Muggles Son los que no tienen magia Ellos deberían necesitar la espada La magia les debería afectar igual Para enfrentarse a ellos No sé No sé También te digo una cosa ¿Tú te has fijado Pablo Que esta película Siempre empieza Harry Potter Vemos el logo de Warner Vemos luego las letras De Harry Potter Última vez que vemos Las letras bonitas Doradas De Harry Potter A partir de las terceras Empieza a ser Sí Se tuerce Se tuerce la cosita Se tuerce la cosita Sí Empiezan a pasar cosillas Empiezan a pasar muchas cosillas Y hablando de Gilderoy Lohar No os he contado una curiosidad preciosa Que no quisiera que cayera en saco roto Ni de coña Harry Potter Y la cámara secreta Única película De toda la saga Con una escena Post créditos Que nos cuenta Cómo acaba Gilderoy Lohar A quien vemos salir En algún momento dado De la cámara De los secretos Recordad que Ha tenido un hechizo Desmemorizador Por parte de Ron Que se lo ha hecho Y bueno Pues realmente Vemos En Flourish y Blood Era cuando Sí, claro Es la misma tienda Es la misma tienda Y al principio Eso es Poca gente Poca gente se quedaría a ver esto Porque yo En su día No lo vi Hace tres años Me enteré de esto En su día yo no lo vi Pero en Marvel nadie lo vería ¿Quién soy yo? Pero me sorprende La capacidad de Gilderoy Lohar Que estando mal de la cabeza Siga escribiendo libros Es verdad Pero es que está implícito En su corazón Está implícito El ADN de escritor Y de farsante Yo ahora soy otra persona Pero sigo siendo ADN de éxito Pero no es la única En la siguiente En la siguiente Hay una escena post-creditos Sí, hombre Que es Samuel L. Jackson Y dice No has sabido hablar De la creativa Vengador Es verdad Sí, sí, sí La gente no la vio ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ah, no Que no era así No era así Yo pensaba que sí Gilderoy Lohar Que estuvo a punto de ser Hugh Grant Que a mí me habría pegado bastante Está muy bien Joder, pero mejor que este tío Es imposible Lo hace guay Lo hace guay Kenneth Branagh Kenneth Branagh El que se tiraba a todas No, no, no sé No, no, no